Un indígena aruaco de 15 años que hacía parte de la minga que realizaba desde la madrugada de ayer miércoles dicho pueblo aruaco murió por inmersión cuando se bañaba en el río Guatapurí la mañana de este jueves. Cuando la comunidad aruaca en el marco de una actividad ocurre esta situación, toda la comunidad se impregna de ese espíritu de la muerte y por tanto es cultural que se tenga que hacer este tipo de ritual y por eso nos estamos trasladando. En compañía del señor director de Bienestar Familiar nos encontramos acá haciendo un acompañamiento a la comunidad indígena la cual lamentablemente sufre una calamidad de un menor de 14 años que en el puente del río Guatapurí fallece al parecer por ahogamiento. El máximo de apoyo y sentido de solidaridad para con la familia y la comunidad indígena. Nuestros sentimientos de solidaridad para con la familia del menor fallecido pero también estamos haciendo todo el acompañamiento y la articulación con las instituciones para efectos de dar la garantía y para efectos de proteger a los menores frente al tema de riesgos en la salubridad y en todas las medidas de protección que sean de rigor. El menor fue rescatado por un bañista y trasladado a la clínica Erasmo donde los galenos de turno confirmaron que llegó sin signos vitales. Es de mencionar que por la muerte del adolescente el pueblo Aruaco levantó el bloqueo de la vía para realizar un ritual en la casa indígena hasta donde se desplazaron. En este momento estamos realizando el levantamiento de este bloqueo porque presentamos una situación del descenso de un joven Aruaco que desafortunadamente tuvimos que entregarle a su familia y vamos a trasladarnos a la casa indígena para realizar una armonización colectiva. Por su parte, la Confederación Indígena Tairona mediante un comunicado se pronunció frente a la muerte del menor. Hacemos un llamado a no exponer a la población de niños, jóvenes y adultos mayores implementando un mecanismo de resolución de conflictos acorde con la ley de origen, dándole cumplimiento al auto de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que el registro de un individuo no debe seguir exponiendo la sensible integridad cultural por la que atraviesa el pueblo Aruaco. Llamamos a la mesura y entendimiento de la situación a los siguientes actores, Gobernación del Cesar y Alcaldía de Valledupar, autoridades del pueblo Aruaco, Cabildo del Magdalena y La Guajira, así como el resguardo Aruaco de la Sierra y demás. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.